Revolucionando Iniciamos la sesión Iniciamos la sesión Que nuestra mente destroza Si nosotros no nos pasamos en la calle Y en este tema Hago una exhortación Quiero que pongas atención Y que te goces conmigo Vamos a gozarnos Porque este es el party de los aleluya Este es el party de los cristianos Vámonos Pon la pista y estudiar Yeah, yeah Con tus palmas Pa, pa, pa Adrien, 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 adrien Yo, yo, yo Ja, ja Para Cristo Oye Hakel 77 Music Atención a mi canción Te digo que tengas precaución Ay, por atención a mi canción Te digo que tengas precaución La calle es peligrosa Tu mente destroza Y sin darte cuenta Ya te atrapó Oye Ya te me enojo Ya te quemojo Porque no tuviste la visión ¡Qué bien! A mi canción Te digo que tengas precaución La calle es peligrosa Tu mente destroza Y sin darte cuenta Ya te atrapó Ya te me enojo Ya te quemojo Porque no tuviste Pon la atención Pon la atención Dice Hola Te voy a hablar claro O te impresionas O tal vez te suena raro Pero siempre Cristo me amparo Es la palabra de Dios Que no es pecado Hay jóvenes que no hacen testimonios Y aunque no los creas Son como demonios Por eso escuches Dos pequeños versos Y vienen directamente De la muerte del maestro Y pon atención La calle está bien dura No te encuentras De tu nueva sola ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un hombre? Llama atención A mi canción Te digo que tengo Una precaución La calle es peligrosa Tu mente destroza Y sin darte cuenta Ya te atrapó Uy, ya te me enojo Ya te quemojo Porque no tuviste Una visión Amigo, amiga Jesús no ha fallado Si la situación Estará derrotado El que hace un nuevo ser Al cual Jesús va a proteger Y te digo ya no vayas Al abisco Que con las luces Vas a quedar un disco Dios quiere un cambio espiritual Ahí está mi hermano Que él sí es real Mi hermano ya cambia Se quema Que solo Cristo Es el que te quiera Pon atención Yo La de mi canción Te digo que tenga Oye Ey Brincando 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 El que no brinque No es cristiano El que no brinque El que no brinque El que no brinque No tiene a Cristo El que no brinque No tiene a Cristo Yo Ya te me enojo Aleluya Iglesia Gózate en el Señor Grito de guerra Ya Te digo Muy llena Hola Yo Improvisando Nuevamente Representando Y no dejes que la calle Te pedere Porque eso Con a ti No te conviene Deja que Jesús Estoy por ti Así como yo De nuevo nací Él es tu alternativa Jesús nunca te olvida Él te quita la reprimida Y te da una nueva vida Pon atención Yo A mi canción Te digo que tengas Aleluya Estas palmas Pon atención A mi canción Te digo que tengas Aquí 77 Music Charlie Music Ya sabe mi hermano Licencia Records Esto es mi disco Ejecutivo Positivo Que afuera lo fueron Todos mi hermano Ya sabe La gloria es para Jesucristo Fuerte ese aplauso Aleluya Aleluya Eh